Joder, la panorámica me recuerda a ese tipo de capoteas de la rodilla ¿Cómo no? Vale Recordaré NEPTERRA Hello, hello ¿Qué pasa, eh? Uno, tiempo Mi rap al por menor, porque siempre soy mejor Lo siento hermano, con pijas, océano Yo te tiro al océano Ay, qué risa, ay, qué risa al antes y después, hermano mayor Dejo el hermano mayor me cuenta Que te dicen yo me follo a tu abuela Yo no tiro Ray-Ban, yo no tiro mierda Contra ti no me hace falta No te hace falta tiza, tiza y entera Me la pela Mira, tío, aquí estamos de José Cuela No eres de la fuente, pero lo haces a tu abuela Claro, cabrón, que no tiras nada en parrajadas Porque no rimas, por tanto, no sueltas nada Y tú, buen rap, tío Buen pareado, ¿qué es? Primero de primaria Mira, primero de primaria Tú me sueltas rimas Pero todas son básicas Yo no soy nazi Ni tampoco hipster Pero te esclavo Todas las es básica Bueno, yo Primero de primaria lo notas El Manolito Gafotas Y luego estamos los notas El de la fuente con la cara de idiota Buenísima rima, cabrón, qué hombre Yo no te vacilo, no me sé ni tu nombre Si tú qué quieres, cabrón Tienes con dos euros Mejor dáselos a Caronte Mira, se lo doy a Caronte Porque tú me vas a matar Yo te follo en el monte Me diré que soy Manolito Gafotas Tú con esas rastras Me comes toda la polla Última, Última Idiota, no son rastras Son trenzas A ver si aprendes Con esa chaqueta seguro que no vendes Me cago en tus dientes ¡Tiempo! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado a la uno! ¡Va a hacer cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa!